En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán registra un restago de más de 20 años en infraestructura educativa, lo que ha originado que más de 6.400 planteles escolares presenten algún tipo de deterioro. Reconoció el Secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias. Sí hay inmuebles que se encuentran en condiciones de urgente reparación, sobre todo porque no están prestando el servicio de la manera más funcional. El funcionario dijo que el deterioro que presenta la infraestructura de las escuelas michoacanas requiere de una inversión superior a los mil millones de pesos. Es un tema que requiere muchísimo dinero, no podría cuantificarte en este momento la cantidad, pero no es un asunto que se resuelve con mil millones de pesos, sino incluso más. Jesús Sierra dijo que se buscan alternativas presupuestales para rehabilitar los edificios más dañados. No descartó solicitar apoyo federal especial. Lo que tendremos que hacer en su caso es generar alguna petición de apoyo especial a la federación a efecto de que pudiera darnos una mayor atención y que en un momento dado pudiéramos tener una también mayor cobertura, pero esto es una cuestión que estamos gestionando. El Secretario de Educación en Michoacán informó que ya se trabaja en propuestas que este año permitan destinar recursos para mejorar la infraestructura en los planteles más afectados del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz